¿Por qué hay gente de todo tipo en la Costa del Sol en estos días? De hecho, es un exitazo y a ti te está dando envidia no estar allí. Bueno, pues sí, porque... Esto es un derbi, Emilio. Vamos a ver un combate hasta las últimas consecuencias. Además, fíjate, ataviado con los colores del Sevilla Fútbol Club. Pues sí, con la camiseta de Suso que se lo habrá regalado. Y bueno, ¿qué me dice? Me dice Roni Landaeta que no ha escuchado el abrazo. Vamos a mandarle uno, otro más. Tenemos de sobra, Roni. Así que te mandamos un abrazo al llanero. Sí, señor. Que me dice que no le han querido dar la revancha a José Luis Navarro, a Roni Landaeta. Que él sí le dio la revancha y que ellos no quieren. ¿Qué te parece lo que dice Roni Landaeta? Bueno, puede ser. Puede ser. Estaría bien ver otro combate así. A mí todo lo que sea de los tres españoles. Me encanta Emilio. Y a mí, a mí. A mí, exactamente. Bueno, la presentación de Álvaro Godoy con el equipo con Alberto Alemán y con su patro, Katman, Kujo Ojeda, bien boxeador. Ahora ya, aparentemente retirado. Ahí están los dos miembros de la esquina de Álvaro Godoy, el pujil elegido el almeriense. ¡Mira, rosa! ¡Mira, rosa! ¡Mira, rosa! ¡Taloncillos blancos! ¡Motivos horizontales rojos! ¡Namas y caballeros! ¡Un peso en la báscula de 72 kilos, 200 gramos! ¡Apoyado por la familia Caribbean! ¡Vamos a dar la bienvenida! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Sigue queriendo sumar su récord de cuatro victorias! ¡Imbatido! ¡Vamos a dar la bienvenida desde Sevilla! ¡Alma rusa, corazón, sevillano! ¡El sentimiento para Artemio Arten! ¡Aca! ¡Ahí está! Pues ahí están Alton Garimian. Todo marado y muchas ganas de ver el combate, ¿eh? A ver cómo rompe. Sí, señor. Una pelea muy interesante que recomendamos a los africanos. Bueno, todas las de la gala. Pero, ¿cómo ves? ¿Tú crees que va a salir del principio a presionar el ruso? Es que yo creo que aquí, en principio, no vamos a tener un segundo de tregua. Yo creo que se conoce bien. Pero habrá que ver cómo a los... Este es un poco... Algunos cuando me preguntaban por los apuestos de vídeo, yo decía que si había que apostar por un duro, a lo mejor era por este combate. Es que ambos tienen talento y ambos tienen armas. Podemos ver un combate de toma y daca. Vamos a verlo. Pues vamos a prestar atención a una pelea que, si ya la prevé tan igualada, pues nos obliga a prestar aún mayor atención en este combate, donde el calzón blanco lo luce Artén Garibian. El pugil ruso, residente en Sevilla, el almeriense Álvaro Godoy, que ahí sale con ese rayo, ese jab de izquierda, los dos boxeadores que van a trabajar mucho con el jab, se supone. Y quizás puedan ser asaltos en los que se van a decidir por detallito. De momento, ambos en distancia. A ver quién da ese pasito para poder estar en distancia de golpeo. Ambos pendientes. De ver exactamente qué es lo que quiere proponer el rival que tiene. Intenta sacar esa izquierda abajo Garibian. Hasta el momento no han terminado de avanzar. Esas manos que sacan no van a conectar. Y bueno, termina de dar ese paso adelante. Parece que Artén quiere el centro del ring. A Godoy no le importa. La tranquilo intentando sacar de izquierda y esa derecha de Artén Garibian. Tiene buen timing de golpeo con esa mano. La tiene ya amartillada y puede ser un aves del combate de esta noche. Vamos a ver, de momento, efectivamente, Artén Garibian, que se está llevando la iniciativa. Ahí se ha incorporado muy bien. Álvaro Godoy con ese 1-2. Y bueno, va a ser fundamental que el boxeador almeriense pueda mantenerse en su distancia. Porque el combate con Clavero le hizo una pelea muy inteligente. La pelea que tenía que hacer de entendimiento de distancia. Pero este es el típico combate donde, como hemos visto, dándole continuidad a esas acciones. Godoy encontró la distancia, conectó con izquierda y dobló la derecha. Buena derecha nuevamente por parte de Godoy. Bueno, pues vamos a ver este chaval de 21 años prometedor, peso medio. Pero, claro, de la promesa a la realidad, pues hay que pasar con combates como este. Ganando a púgiles duros, como Artén Garibian, en este primer asalto del que han transcurrido casi dos minutos. Y que, si lo valoramos, pues esos golpes rectos son los que están mandando por ahora por parte de Godoy. La distancia, Emilio, y el timing. El saber ejecutar la acción de las pistas en distancia de golpeo. Empezó bien Artémio, pero Godoy está mejor. Tiene que hacer algo más Garibian si quiere apuntarse este primer round. Sí, desde luego, pues ser algo más agresivo y sacar más trabajo. Eso no cabe duda. Mira qué bien aprovechado ahora Álvaro Godoy. En esa corta distancia se quedó desarmado ahí el boxeador ruso. Y aprovechó perfectamente el fúgil almeriense. Demasiada presión se saca hermano por parte de Garibian. Tiene que empezar a sacar manos, Emilio. Sí, sí, no cabe duda. Por lo menos este primer asalto va a ser claramente para el fúgil almeriense. Últimos segundos. Vamos a ver cómo lo cierran. Garibian, fíjate, cuando saca las manos tiene peligro. Le ha faltado más actividad en este primer round. Terminado el primer asalto y lo que yo te decía, Emilio. Podemos ver un combate muy bonito a fases porque ambos tienen lo suyo. Me ha gustado mucho este primer asalto. Vamos a ver si en la esquina de Garibian le explican que no tiene que estar tanto a la expectativa. Como hemos visto, cuando ha anticipado, ha hecho muchas cosas interesantes. Ahí escuchamos la esquina, pero no sabemos si creemos que es la de elegirense. Ahí en su distancia vemos como Godoy. Sí llega y Garibian no consigue alcanzarle. Ahí le está diciendo Alberto Alemán que le coloque la mano abajo. La familia alemana, una familia ilustre, ¿no? De allí, de Andalucía, del boxeo. Sí. Saben lo que hacen. Buenicaciones en la esquina. La izquierda es como una cinturita sabiendo que viene a subir y cruzar la derecha. Vamos a ver si lo puede ejecutar Godoy. Pues comienza el segundo asalto ahí. Él precisamente iniciaba las acciones Álvaro Godoy tirando ese golpe al cuerpo. Claro, Álvaro Godoy que le gusta media larga, pues para golpear al cuerpo tiene que asumir algún riesgo. Pero bueno, a veces es necesario para conseguir ganar las peleas. Ahora parece que es Álvaro Godoy el que ha cogido algo más de confianza y quiere llevar la iniciativa. Aunque vuelve otra vez el ruso a dominar y a intentar llegar con la izquierda. Parece que el ruso va a cortar todo lo posible la distancia. Porque sabe que en esa distancia media larga Godoy puede llevar, puede tener ventaja. Es que Artemio te está enseñando siempre una cosa, Emilio. Él te puede trabajar con la izquierda, pero hace, haga lo que haga. Lo que está haciendo es preparar el camino con la derecha. Tiene muchísima confianza en su mano de poder. Y tiene que entender que para que esa mano llegue, no va a llegar con un golpe aislado. Tiene que sacar trabajo y sobre todo intentar y guardar la actividad que pueda tener Godoy sacando esa mano. Pero aquí el que esté más acertado es el que se va a llevar al gato al agua. Vamos a estar pendientes en esos cruces porque los dos están y están finos. Ahí les estaba indicando el árbitro José Antonio Árez. El veterano árbitro andaluz. Quiere poner orden desde el principio. Y bueno, pues el combate en el que se va a determinar por asalto por asalto. Va a ser un combate difícil. Ahí está Garibian intentando acercarse al objetivo para llegar. Y luego lo que no puede pretender ahí Godoy es quedarse cerca de las cuerdas. Porque la agresividad del ruso puede ser fatal para él. Un boxeador con más movilidad y más desplazamientos. Sería interesante que Artemio entendiese que más que pensar en conectar la derecha, intentar a ver qué ocurre si entra con alguna combinación de manos. No querer entrar únicamente con la mano de poder. Bueno, lo que sí, está claro que los asaltos hay que lucharlos, hay que trabajarlos. Porque no van a ser asaltos claros. Tienen que convencer al público. Los dos podríamos decir que son locales. Porque los dos son andaluces. Y ahí la ha golpeado en la parte trasera. Sí. Y la gente además está la que salta. Hay tensión en el ambiente. Esa sensación tan bonita en el movimiento de que puede pasar cualquier cosa en cualquier cruce. Pues ahí, sobre todo, es Garibian el que está actuando como un cazador, buscando un hueco en la guardia de Godoy para sacar el misil. Y, bueno, precisamente Godoy lo que no puede ser es un blanco fijo. Se tiene que quitar de ahí. Si quiere sacar partido a su boxeo. Desde luego quedarse a expensas de lo que haga Garibian. Que quizás el ruso ha hecho un poco más, ¿no? En este segundo asalto. ¿Cómo lo has visto? Bueno, ha estado ahí. Yo quiero preguntar a la gente. Han pasado dos asaltos. ¿Cómo lo lleváis puntuado? Y, sobre todo, ¿qué pensáis que va a pasar? Desde luego, el duelo va a ser muy interesante. Nos quedan cuatro asaltos por delante. Y esta es una pelea que teníamos apuntada como una de las más divertidas. Es decir, podría pasar cualquier cosa. Uno a uno me pone el rompetangas. O es que buscáis unos nombres que luego Emilio me echa la bronca, macho. Bueno, ese es un poco más discreto. El otro sí que era una barbaridad. El follón ese, ¿no? Pues rompetangas estoy de acuerdo con... Estoy de acuerdo con... Con ese aficionado. Rubén no. Rubén no un dos tres. Dice empate a uno. Rubén, Tez, uno, uno. O sea, es decir, ahora mismo todo va igualado. Bueno, Litub dice todo para Godoy. Bueno, oye, eso no... Está ahí. Yo creo que el primero ha sido para Godoy. Este segundo se ha metido mejor en su lugar Garibian. Y luego también Godoy, pues que no tiene que quedarse ahí. Tiene que desplazarse. Tiene que tener movilidad Álvaro Godoy. El púgil ejidense. El almeriense del ejido. Tiene que estar moviéndose, tocando y saliendo. Creo que es la fórmula como para poder ganar hoy al boxeador Artemio Garibian, el ruso. Bueno, pues ya estamos en el tercero. Os intentan sacar la izquierda. Tenta avanzar Godoy. Se mueve, traban las acciones. Llaman la atención por la cabeza Garibian y siguen las acciones. Centro del ring para el púgil de Sevilla. Intenta sacar esa izquierda. Clave el acierto, Emilio. Está acertado. Sí. Y bueno, y Godoy también, bueno, lo que le achacamos en el primer asalto a Garibian, pues ahora se lo decimos a Godoy. Vamos a trabajar un poco más y a sacar manos, a doblar con la derecha. No solo sacar tímidamente el jab. Y desde luego, Álvaro Godoy, pues quedándose ahí, creo que está favoreciendo. Vamos a ver, vaya cuchillada que le ha metido, ¿eh? Increíble. Vamos a ver con qué. Cobra empática. Sí, 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 sí. Le ha engatillado. Bueno, pues va a ser KO, ¿eh? No se va a levantar. O sí. Vamos a ver qué dice el señal. No, no, no. Se lo para, se lo para. Sí, 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 sí. Oye, pues un KO. A ver la repetición. Ahí le habían visto en la esquina a Alberto Alemán que golpeara el cuerpo. Y bueno, pues vaya que sí le ha hecho par. ¡Ay, qué bonito, eh! ¡Qué bonita! Pero es que... Qué bonita la acción. En este asalto, Emilio, si lo podemos volver a ver, estaba lanzando a la derecha de poder todo el tiempo y Godoy la estaba esperando y ha hecho la acción a la perfección. Si tenemos otro ángulo, perfecto. Observa. Esa derecha al aire se la pasa. Derecha llega a su objetivo. Va a seguir con la derecha. Fíjate. Va a repetir la acción. Y ahora se la ve. Bonito. Media cintura y el put izquierda, perfecto. Sensacional victoria de Álvaro Godoy. Muy bonito Álvaro Godoy, que quizás, oye, pues nosotros estábamos diciendo que se quedaba muy, muy, muy fijo y es posible que fuera parte de esa estrategia para cazarle como así ha hecho. Desde luego, si era parte de la estrategia, era una estrategia un poco, digamos, arriesgada, porque Garibian le tenía ahí enfilado, pero desde luego le ha salido de maravilla y, bueno, como decimos, lo hemos dicho siempre, lo seguimos diciendo, nuestras preferencias no las tenemos en cuanto suena la campana. Ahí solo vemos a dos boxeadores, pero yo personalmente me alegro si lo mismo me hubiera alegrado si hubiera ganado Garibian, pero Álvaro Godoy es un chico joven que le va a venir muy bien estas dos victorias consecutivas. Un chaval humilde, un chaval modesto que sueña con hacer el título de España y en el peso medio ya tiene un 4-1, Gonzalo. Ya empieza a poner las cosas en su sitio. Este es un señor boxeador que ha visto lo que estaban haciendo y la verdad es que ha tenido una acción que yo no me cansaría de verla repetida porque es que ha sido sensacional lo que ha hecho Álvaro Godoy. Lo sentimos mucho por Artemio, un boxeador de mucho corazón, un boxeador que tiene que seguir trabajando, pero viendo el vídeo de esta pelea, pues verá que precisamente ir siempre con la misma acción o enseñar tanto tus cartas puede provocar que precisamente el rival ya te esté esperando y tenga pensada la réplica. Recuerda, damas y caballeros, que nuestro plato fuerte va a ser el campeonato IBP-JUD, que va a ganar a Torian Maidana y a Samuel Molina. Enseguida vamos a estar con la proclamación del vencedor. Yo quiero un fuerte aplauso para estos dos luchadores. Y estos dos luchadores del boxeador, el reconocimiento del trabajo. Damas y caballeros, el vencedor de este combate, vencedor por el CAO Técnico en el tercer asalto, es de Almería, Álvaro Godoy.